En esta oportunidad, en el abuelo de Emma Channel, te explicaré cómo bendecir la medalla de San Benito. La medalla de San Benito debe ser bendecida por un sacerdote con esta oración especial. En caso de que no contemos con un sacerdote cercano, podemos hacerla nosotros mismos. Mientras podemos contar con el sacerdote para esta oración. Lo importante es que lo hagamos con mucha seriedad y mucha fe. Primero que todo debemos colocar la medalla sobre una mesa o una superficie plana. Y ponemos las manos sin tocar la medalla a una distancia aproximada de 5 centímetros. Y comenzamos con la oración. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla, en nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene. Que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los que la usen, gocen de la salud del alma y cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo Nuestro Señor y del Espíritu Santo Paráclito y por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. En este momento bendecimos con la mano la medalla. Seguimos con las manos impuestas y continuamos con la oración. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos. Dios Omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que por la intersección de nuestro Padre San Benito infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla, a fin de que quien la lleve, dedicándose a las buenas obras, merezca conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan. Y que por la ayuda de tu misericordia se esfuerce para evitar las hechanzas y engaños del diablo y merezca parecer santo y limpio en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. No olvides suscribirte al abuelo de Imacharen para futuros mitos, leyendas, cuentos de la cripta, reflexiones, oraciones, cada día creciendo más. Muchas gracias.